últimas noticias de barcelona sporting club y bueno amigos para este nuevo semestre existe ya una lista de futbolistas que estarían saliendo de cara a esta segunda etapa y por aquí estas son las posibles salidas en primer lugar tenemos a mario pineida jugador que si bien es cierto cuando ha estado en óptimas condiciones ha sido titular indiscutido pero para ariel holland en este momento el titular va a ser aníbal chala por otra parte otro de los nombres que se suma a esta posible salida sería carlos rodríguez central que ya ha formado parte de la suplencia que ha sido básicamente reemplazado por nicolás ramírez y lucas sosa se sabe que para este segundo semestre se le estará buscando salida segundo futbolista que no iría más en barcelona sporting club es bruno piñatares jugador que creo que desde el punto de vista de muchos debió haber salido hace rato ha tenido poco protagonismo en esta primera etapa es un jugador que no debió haber tenido continuidad en esta temporada viendo el pobre rendimiento que mostró en 2023 el siguiente jugador que no va a tener continuidad es gabriel el loco cortés hasta donde se sabe no tendrá espacio para este segundo semestre como 10 se confía en damián el quito díaz y en bryan oyola claro cuando se recupere joao rojas puede ocupar esa posición también son tres 10 tres futbolistas que pueden suplir esa posición y el loco cortés se queda fuera de los planes de holland por otra parte william vargas también saldría del equipo torero este nombre en concreto me sorprende un poco porque porque si bien es cierto ha sido un futbolista que no ha tomado las mejores decisiones en el campo de juego aún así venía siendo un jugador que traía destellos de bastante calidad ahora es una de las recientes contrataciones de barcelona pero ariel holland no lo tienen los planes para esta segunda etapa por lo tanto puede salir a préstamo pero vamos a ver si con este en concreto se hace una excepción un futbolista que si me parece que sería de los que van a salir primeros es matías suárez lamentablemente fue una de las opciones que cuando llegó a barcelona ilusionaron más ya que fue un jugador seleccionado de uruguay que por ahí incluso disputó copa américa eliminatorias sudamericanas era como la máxima figura que había contratado barcelona a principios de esta temporada pero que lamentablemente su nivel está muy alejado de lo que fue en sus inicios ya de aquí es el postulante número uno a salir de barcelona un jugador que no está en esta lista pero que lo he puesto en este vídeo es a pedro pablo perlaza si bien es cierto se sabe que ariel holland contempla a este futbolista para la segunda etapa aún así pedro pablo perlaza ha solicitado su salida y es muy probable que termine saliendo del equipo torero ya que el titular indiscutido en la posición donde él juega es alex rangel y dudo mucho que ariel holland lo cambie a principios de esta primera etapa así que bueno por ahí se abre la posibilidad de que perlaza salga del equipo torero más que nada por los pocos minutos que ha sumado ahora hablando del tema refuerzos bueno la realidad es que la opción de ángel mena la contempla barcelona pero por aquí tienes los siguientes puntos primero ángel mena tiene contrato con el león club del fútbol mexicano hasta finales de este 2024 no van a continuar con el futbolista es decir su contrato termina en 2024 y de ahí tendrá que buscar otro club pero se sabe que le han abierto las puertas para que si él desea pueda buscar un nuevo equipo en este mismo semestre por ahí se sabe que el representante del futbolista ha acercado esta posibilidad tanto a emelec como a barcelona el caso de emelec está más cercano pero emelec ha recibido una sanción por parte de la fifa donde no va a poder contratar jugadores por dos años al menos hasta que se resuelva esto esa es la realidad y en el caso de barcelona se sabe que el equipo torero está interesado y que la oferta de barcelona sería superior a la que en su momento le ofreció el equipo eléctrico así que por ahí esta opción de mena pónganla como un interrogante y bueno amigos y amigas ya para cerrar con la información del día de hoy el ministerio del deporte todavía no registra a la directiva de barcelona a la directiva electa para estas próximas cuatro temporadas se espera que en estas próximas horas se oficialice su inscripción en el momento en el que estoy editando este vídeo se desconoce si el ministerio del deporte los ha inscrito así que bueno amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno de barcelona sporting club sin más como siempre excelente día para todos